El deporte se ha convertido en la herramienta principal para romper cualquier barrera y una muestra de ello es el resultado obtenido en Sao Paulo, lugar que reunió 135 atletas nacionales para marcar la historia de los Juegos Parapanamericanos Juveniles. De los cuales 31 de ellos vallecaucanos se encargaron de dejar el nombre de nuestro departamento en lo más alto, trayendo consigo 32 preseas. Hoy conoceremos a Juven Naranjo, uno de los atletas que con esfuerzo y sacrificio se ubicó en lo más alto del podio. El deporte paralímpico irradia ejemplo, admiración, lucha, entrega, sacrificio y muchísimo talento. Y esos son factores claves que tiene nuestro personaje del día de hoy, Uber Steven Naranjo, un campeón en las pistas de atletismo. El atletismo al iniciar no me interesaba. Dije sí porque quería probar un deporte, pero yo nunca me veía llegando a un campeonato nacional o a un evento internacional. Pero ese probar se convirtió en una pasión y en algo que significa mucho para mi vida ya. El atletismo para mí es una bendición, es un medio que me ha permitido conocer muchas personas. Y es muy corto lo que llevo, pero creo que es mucho lo que se ha ganado, pero pues no me conformo aún con lo que he ganado. Quiero más y más triunfos. Lo que más a mí me quedó, yo creo que en la mente fue el primer día que un instructor dijo a él, muchacho, de casualidad a él no le gustaría practicar un deporte, no te gustaría atletismo. Yo le dije, papi, ¿y usted qué dice? Pues sí. Cuando lo llevamos a las canchas panamericanas a que los entrenadores de allá de Cali lo vieran y miraran si él tenía las características para el deporte, el entrenador apenas lo vio le miró las zancas, por decirlo así, y le dijo, no hermano, ¿ustedes en esas zancas tienes los piquetes para salir fuera del país? Pues a Uwe lo describiría como una persona alegre, recochera. Uwe es una persona que tiene claros sus objetivos, pues no se limita aunque tenga su discapacidad, él lucha por lo que quiere y sigue adelante. Para él no hay obstáculos, para él no hay barreras, no hay limitación. Cuando escuchas el corito, Uwe, Uwe, ¿qué te viene a la cabeza en ese momento? Eso le da más ánimo a uno y eso nos motivó mucho para el siguiente día salir a correr y ahí fue donde se consigue la medalla de oro. ¿Qué les puedo decir yo? Primeramente, para el que cree que todo le es posible, el sueño mío es estar en Tokio 2020, Juegos Paralímpicos. Bueno, Uwe, ¿por qué crees que tú marcas la generación? Por el ejemplo que les puedo dar, segundo, porque yo quiero que les quede claro que si tenemos a Dios, todo se va a lograr más fácil, pero todo tiene su sacrificio, su esfuerzo. No hay ninguna limitación, no hay nada imposible, habrán obstáculos, pero bueno, eso es lo que más debe dar fortaleza. Muchas veces siente uno cansancio en el entreno, ya no puedo más, pero el dolor es temporal y la satisfacción es para siempre. Historias como estas demuestran que no hay nada imposible y que, por supuesto, cuando se quiere, se puede.